Muchos toman Cancún como punto de partida para su visita al Caribe Mexicano o Riviera Maya, dejando de lado conocer las hermosas playas de Cancún. En este video te muestro las playas más populares y cercanas a la zona hotelera donde posiblemente te hospedes. Bienvenidos, esto es Libre para Viajar en las playas de Cancún. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos viajeras? Acabamos de llegar a Cancún, por fin, por fin, después de un tramo muy largo. Bueno, les cuento, cuando vengan por acá tienen que calcular aproximadamente entre 45 a 1 hora. Sobre todo si vienen así como nosotros a las 6, 5 de la tarde. Pero normalmente igual, el aeropuerto de Cancún tiene bastante demanda. Entonces hay mucha gente haciendo cola, inmigraciones y van a tener que hacer, seguir el protocolo. Tienen que ganar de todas maneras su formato migratorio, es obligatorio. Así les digan a la berenina que lo pueden hacer online. Llenen el físico, porque el físico es el que le van a pedir. Tengan en cuenta siempre contar con un seguro de viaje, tener clara de las fechas de regreso, qué van a hacer, dónde se van a quedar. Eso es lo único. Muy bien, ahora estamos esperando el transporte, hemos retirado un shuttle que nos va a llevar hacia la zona hotelera. Nosotros decidimos contratar un shuttle que nos lleve a nuestro hotel. En la descripción te voy a dejar la página, pero aquí mismo te dejo el nombre y los precios como referencia. Tarda un poco más porque debe de llenar la van por completo, pero es bastante cómodo y seguro, sobre todo si vienes con maletas. Sabrás que llegaste a la zona hotelera por sus grandes hoteles, restaurantes y, por supuesto, la vida nocturna. Esta es una de las zonas más convenientes para hospedarte, ya que estará cerca a las playas que vamos a conocer. A estas playas puedes acceder también en transporte público, que van por toda la avenida Boulevard Kukulcán, paralela a la playa, pagando solo $12 pesos, o en taxi o caminando si es que estás en la misma zona hotelera. Nuestra primera playa será Delfines. La encuentras al sur de la zona hotelera. Hola amigos, hemos llegado a playa Delfines, una de las más bonitas que van a poder encontrar aquí en Cancún, como tal. Vemos un poquito de sargazo, no es mucho, igual sí se puede meter, no es como en otras situaciones, en donde sí está complicado. Así que, bueno. Está muy bonita, me encanta. Qué rica la temperatura del agua, está buenaza. Aquí identificarás esta playa por el mirador donde encontrarás las famosas letras de Cancún. Aquí podrás tomarte fotos como esta. Cerca a esta playa, aprovecha en visitar el centro comercial La Isla. Un mall al aire libre, donde además de encontrar tiendas reconocidas, es el único que tiene una salida a la laguna Ni Chukte. Muy conocida aquí, donde podrás dar un paseo si lo deseas, o como nosotros, almorzar en uno de los restaurantes con esta vista hermosa a la laguna. Aquí te dejo un ejemplo, donde almorzamos nosotros, en uno de los restaurantes con una vista muy chida, y obviamente el ambiente muy padre también. Qué rico, estos son, estos son retos al pastor. Y por acá tenemos, ¿cómo se llama, Piero? Huerquito, chancho. Chanchito, con sus tortillas. Órale, pues. Se ve rico. Ahora sí, la siguiente playa que vamos a conocer es Chac Mall, que en maya significa el gran jaguar rojo. Ok, hemos llegado a Chac Mall, es una playa que se encuentra muy accesible, como han visto a la entrada. Lo van a poder apreciar desde que bajen o dejen su carro o tengan el transporte público. Hay un letrero en la autopista que te indicará que llegaste a la playa correcta. Además, como referencia, está al frente del hostel Mayan Monkey. Y el acceso es por aquí. Esta ya es la zona hotelera. Hay música para amenizar el ambiente. En esta playa, ¿cómo la reconocen? Es porque no hay hoteles, sino residencias, edificios. Yo imagino que si buscan también por acá AirBnBs, debe de haber bastante. Es una playa con algunas olas, pero súper tranquila, con pocas personas. A mí, en lo personal, me gustó. Cruzando esta gran roca, podrás encontrar la playa Forum. En el corazón de la zona hotelera y en la parte más alegre, encontrarás esta playa. Uy, ¿qué tal fiesta? Vamos a acercarnos un poquito para firmar. Como verán, sí, hay bastante gente. La gente viene a fuearrear, pues, ¿no? Tengan cuidadito porque hay un poco de botella. De hecho, si vienes en la noche, la identificarás fácilmente porque estás a la altura de los mejores antros o discotecas de Cancún. Esto no sería Cancún sin este ambiente de fiesta. Aquí, las noches de fiesta ya se activaron hace meses. Y si está en tus planes venir, pues, Coco Bongo puede ofrecerte lo mejor en espectáculos. Pero hay otras opciones con las cuales puedes divertirte fácilmente. Acabamos de pasar la playa. Estas playas que están llenas de discotecas, de fiesta en la playa. Así que no nos han dejado firmar el tonazo. Solamente un poquito, eso ha sido Mandala. Mandala tiene un tonazo, se ve de atrás. Pero... Ah, está interesante. Está chévere. Si vienen con amigos, me van a pasar genial. Mandala, Mandala. Mandala. Sí. Mandala Beach. Mandala Beach. Pero no es una playa como para venir con familia, pues, definitivamente no. Ya estamos llegando a Gaviota Azul. Acá está el Hotel Crystal Grand. De Cancún. Un hotel bien grande. Hay mucho sargazo por acá. Pero, es que estamos en temporada baja de sargazo aún. Porque a partir de mayo, junio sobre todo, esto se llena. El mar es bastante tranquilo por aquí y la temperatura sigue siendo rica como para meterse a las 6 de la tarde. Aprovechando que aquí atardece a las 7 y 38 de la noche fácilmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola viajeros! Estamos en Playa Caracol. Acá tienen algunos hoteles. Seguimos en la zona hotelera. van a identificar esta esta playa porque aquí desembarca el ferry ultramar esta es la entrada de playa caracol debe ser que esta primera zona se llena bastante porque justamente es la entrada pública por eso es que si ustedes entran por acá no se queden ahí porque hay mucha gente y vayan un poco más caminen un poco más y van a encontrar como que más zonas muy cerca al hotel no me parecen mejor y aquí están en motos acuáticas no pueden practicar deportes y aventura justo hay una zona para alquilar ah miren este es el famoso hotel Temptation que es exclusivamente para adultos no sé por qué pero solamente para adultos esta zona pueden venir y caminar me gusta bastante porque no es tan turística o al menos no se siente como que mucha gente ve gente caminando sí pero muy poca de ahí con bicicletas es una bonita zona como para hacer ejercicios hey viajeros paso por aquí para contarles que no se olviden de dejar un like al vídeo si les gustó si creen comenten si creen que faltó alguna playa más que debamos de conocer que valga la pena y suscribirse en caso que no lo hayan hecho aún el ingreso a playa tortugas es por un lado del hotel Temptation no hay ningún letrero así que solo deberás de ingresar por un extremo aquí te dejo cómo es el camino porque es un poquito largo esta es playa tortugas viajeros si lo que buscan es agua tranquila sin olas menos gente esta es la playa a la que tienen que venir es una piscinita hay como plantitas en la playa pero es una piscinita acá pueden hacer deportes si quieren como el surf, moto acuática al terminar playa tortugas antes de llegar a playa langosta van a encontrar el ferry de Xcaret que los lleva a Isla Mujeres también encontrarán el Captain Hook que es un barco pirata donde por las noches podrás disfrutar de un bonito espectáculo además acá hay una playa muy bonita que te la dejo por aquí hola viajeros muy bien yo desde esta playa en Cancún me despido ustedes han podido ver con sus propios ojos como son las playas de Cancún tienes de las más concurridas otras con menos gente otras más tranquilas con olas en fin hay para todos los gustos y de todas maneras yo considero que debes de quedarte un par de días para disfrutar las playas conocerlas por tu cuenta yo te muestro como son tal cual en una temporada con poco o nada de sargazo así que nada me despido desde aquí les recuerdo que no se olviden en suscribirse a mi canal y darle like al vídeo si les gustó y comenten todo lo que quieran vamos a seguir por esta ruta en Quintana Roo chao chao chau